¡Hola! ¡Muy buenas a todos! ¡Vamos! ¡Chai! Y aquí estamos otra vez aquí en Life in Bunker Y diréis, hostia, ¿vas por el 37? Si en el último vídeo ibas por el 30, creo Sí, pero bueno, ayer intenté hacer varios No, anterior, varios directos, con el cual No funcionó ninguno. El juego ya salió hace Dos días, o sea que hace dos días ya está disponible En la tienda de Steam y en la página oficial Que pondré en la descripción de este vídeo para que podáis comprarlo Y ya está disponible, así que bueno Como veis aquí estoy ya con mis Aquí que tengo cereales, creo que son Aquí tengo peces, aquí tengo un arbolito Que parece un árbol de navidad, pero realmente es un frutero Que no sé qué fruta da Da una especie de cosa azul No sé si es algo del futuro No lo sé exactamente Porque bueno, vamos ya por el 37, es decir Ya solo nos quedan 13 En el 50 ya salimos, o sea En el 50 ya hemos llegado a los 500 años Y bueno, voy bastante bien de material Tengo 1158 almacenado Pero, como veis No me queda nada de mena de metal En este primer piso ya he acabado Toda la mena, en este piso de aquí abajo Creo que también he acabado toda la mena De forma que ya no me queda nada En este piso aprovechable Bueno, sí, aquí todavía me queda Vale, 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 vale Esto de aquí sí que está mal Y la mena no se está yendo Ah, vale, la mena está yendo directamente al refinador Pero bueno, como veis en el segundo piso Ya solo me quedan dos maquinitas Que entre las dos solo llegan hasta 150 de ore Y aquí en el piso de abajo Tengo, vale, esto ya está todo construido El tercer piso solo tengo esto aquí de momento Un generador para poder manejar Generador de agua y de oxígeno Para que los trabajadores que vengan aquí No se me asfixien Y, como veis Aquí ya estoy llegando a un sitio Que hay cuatro menas de metal De forma que voy a poder sacar Un montón de materiales En cuanto a este trabajador Que es el único que está trabajando O sea, estos están mirando Y el otro ahí trabajando Ahí como un loco Aquí tengo, mira Ya que estos están sin hacer nada Voy a hacerme un caminito hasta aquí Vale Y así ya este, por lo menos este de aquí También lo tengo ya preparado Para en cuanto acaben Sacar ahí la máquina esta La extractora de mena Y aquí ya tendré entonces Un, dos, tres, cuatro, cinco Esos cuatro más uno Cinco de mena O sea, yo creo que con esto Ya va a tener suficiente Para llegar de sobra Hasta el ciclo número 50 Si no me tocará irme al piso de abajo El cuarto Aunque en el tercero seguramente Aún quede algo más Estos están aquí De hecho, esto de aquí Lo podría cerrar Porque realmente Bueno, aunque aquí Lo único que vienen son viejos Bueno, aquí hay un trabajador Creo En serio Este es el pasillo de los viejos Y bueno, de niños Como y 27 Ninguno haciéndose No, no, no Destruirlo No quería destruirlo Vale Vamos a hacer más babies Y lo que me pasó en el directo Que no lo visteis nadie Porque lo borré Porque de hecho No se retransmitió Es hacer Sobre todo Ahora Procuraré tener siempre Al menos 3 o 4 Ingenieros ¿Este dónde va todo corriendo? ¿Ha pasado algo por aquí? No ¿Por qué? Porque muchas veces Los ingenieros se quedan En el segundo piso Y nunca suben al primero Entonces Estuve durante un montón de tiempo No me acuerdo Que era una máquina De estas de por aquí Fastidiada Y nadie subía a repararla Así que bueno Ya descubrí un truquito Que es mandarlo Samear Aquí tengo Un charse Vale ¿Qué me ha pasado? Vale Un terremoto Ha roto un cable Que ahora si hubiera Un trabajador Lo reparará Pero bueno De momento ¿Ha sido en este piso O en el de abajo? Creo que ha sido en el piso de abajo Sí Habrá sido en el piso de abajo Aunque aquí realmente Tampoco hace falta O lo han reparado ya No lo sé Vamos a ver un momento A ver este cómo va Este todavía no ha llegado hasta ahí Bueno ya le queda poco Por eso muchas veces Se quedan los trabajadores En el segundo o en el tercer piso O en alguno o cualquiera De los de abajo Y nos suben ¿Qué hay que hacer para que suban? Pues le dices Vete a ducharte O vete a mear Que están aquí Los cuartos de baño Y las duchas que tengo Toma 360 Entonces bueno De esa forma ya suben hasta este piso Y ya puedes hacer Que Bueno Una vez ya estén aquí Cuando salen del baño Ya que están aquí Pues ya se dignan Ya tienen la cortesía De reparar lo que se haya destrozado Esto de todas formas Son pequeños bugs Que tiene el juego Pero Para Prácticamente cada día Van sacando actualizaciones Así que ya eso lo van Corrigiendo Como por ejemplo No sé si todavía está corrigido Tengo una cantina Donde comen ¿Puedo mandar a alguien Que coma? A ver tú Eh Sí Comer Comer Aunque como veis De momento siempre están Al 100% De De comida Eso creo que todavía No lo han implementado Que se pongan a comer Porque de hecho Todos mis almacenes De comida De Aquí tengo fruta Aquí tengo Nabos puesto Tengo dos contenedores Solo con nabos Por lo menos el dibujito Parece una cebolla Creo que es No lo sé Aquí también tengo de pescado Y aquí de cereales Siempre está al máximo Y ya siempre me dicen Que está rebosante ¿Por qué? Porque creo que nunca comen De momento No sé si es que Bueno No creo que tarden en añadirlo Pero bueno En cuanto lo añadan Pues ya se supone Que podrán Tendrán que comer Tendrán que comer de aquí Entonces ya tendrán que Organizarte mejor Los contenedores De momento Veis que no estoy Haciendo nada Solo comentando ¿Por qué? Porque tengo un poco De todo la verdad O sea No quiero No quiero tampoco Empezar a expandir esto Porque no me hace falta Ya tengo un poco de todo Ya tengo 27 personas Más 6 haciéndose Por cierto ¿Cómo van los trabajadores? O sea Eh, eh, eh Los residentes Vale, mira Este no estaba haciendo nada O sea De hecho Es que podría Ni siquiera Podría quitar Todos los farmers Y los cocineros Porque no No sé No Yo creo que realmente De momento No hacen falta Hasta que nos lo corrijan Con algún parche Y todos los demás Sí que están trabajando Pero bueno De momento Va todo bien Todo perfecto Vamos por el ciclo 38 ya De hecho Lo que podría hacer es Hacer que todo pase Un poquito más rápido Y a ver Que va pasando aquí ¿Lo veis? Aquí me lo dice Tengo ya todo Lo de frutas lleno Los pescados llenos Lo tengo todo lleno Todo llenísimo De hecho Mira los peces van creciendo Y todo La verdad es que está bastante bien Eso sea No es fijo Aquí también los cereales Van creciendo Y vamos viendo Como van saliendo Y vamos a ver En el piso de abajo Estos deben tener que estar Ya preparados Sí, vale Pues vamos a ir construyendo A ver donde está El production Máquina de minería Aquí Máquina de minería Aquí Eh Tienen que romper esto Porque no han roto eso todavía A ver Esta de aquí Esta de aquí Está a puntito De llegar A ver si llega Vale En cuanto rompa esto Ya pondré para que Construya este de aquí Y también Tengo que ponerles Cables eléctricos Así que A ver Rápido 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 Rompe 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 Aquí Hay otro Ahora los pondré Ahora los Estos eléctricos Mira Uno se ha muerto De viejo Debe de ser Tenía un increíble Sentido del humor Bueno Se ve que a cada personaje Le dan personalidad Y todo Bueno Aquí está la luz roja Parpadeando Porque todavía no tengo Ahí está Porque todavía no tengo Electricidad Ahí Espera un momento Esto se llega antes Por aquí Voy a hacer que rompan Por ahí también Que haya dos caminitos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale Ya están naciendo niños Bueno Ahora luego Les pondré Ya para que trabajen Vamos a construirnos Eso está aquí Vamos a ponerles ya Electricidad A ver Esto lo conecto ahí Y este de aquí Epa Nos falta el de abajo Ahora cuando construyan ese Epa Ese no Vamos a ponerles aquí Electricidad Vale Ese ahí ya tendrá Electricidad Ya ahí Vale Aquí construyan esos Y a ver ¿Qué ha pasado? Vale Bueno Tengo científicos de sobra Así que de momento Tampoco me voy a preocupar demasiado Si viene algún ataque De estos ahí De De Viruses A ver Vale Ya puedo poner El otro que falta aquí Producción Mining Machine Ahí estás Perfecto Vale Aquí tengo Ahora en cuanto construyan esto Un, dos, tres, cuatro Y el de ahí Cinco máquinas Perfectísimo ¿Cuánta gente hay en este piso? Por cierto Oh, ah, están naciendo Están naciendo Muchos niños han nacido Oh yeah Epa, pe, 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 pe Vale, pues voy a ir haciendo Hago otros tres Voy a ir haciendo otros tres Y ahora dentro de un rato Haré los otros tres De la otra incubadora Que tengo Aquí arriba Porque tampoco quiero No quiero que el búnker Llegue a demasiada población Creo que unos treinta Activos O casi treinta Está bastante bien Con veintipico treinta Yo creo que sobran Se puede mantener el búnker Si empieza a tener más Más gente Necesitaré hacer más instalaciones Más electricidad Más agua Más oxígeno Más de todo para todos Así que yo creo que Esa población está bien Para no ir gastando recursos Que por cierto Voy aumentando Vertiginosamente Épicamente Voy por el treinta O sea que con suerte En esta partida Llegaré hasta el cincuenta Y acabaré el juego Y podremos ver Cuál es el final Yo me lo imagino Bueno, al final se supone que La superficie ya se ha quedado Sin la radiación Bueno, no es radiación Se supone que es con Mira, ya tienen todas las electricidades Se supone que estaba contaminado Porque ha caído un meteorito Entonces pues se ve que había alentado Mucho polvo Mucho humo No entra el sol Y se ve que estaba Inhabitable el exterior Entonces se supone que en el ciclo cincuenta Ya estará todo bien Y puedes elegir Si quieres te puedes quedar en el búnker Eso es lo bueno Cuando llegas al ciclo cincuenta Te dicen La superficie ya está limpia Pero tú puedes decir No, prefiero quedarme en el búnker Y puedes seguir continuando tu partida Pues ampliando Y haciendo todo lo que quieras O sea que no No hay límite en el juego realmente Llegará un momento En que se atacan En todos los recursos Pero bueno En cuanto se atacan Pues ya dices Bueno, pues voy fuera ¿No? ¿Veis? Voy por el ciclo Bueno, por aquí Hasta el cincuenta se acabará Y cuando llegue aquí Me pondrá Leave the búnker Sal del búnker Y podré salir de aquí Vamos por el ciclo cuarenta Mira, ahora ya puedo empezar A hacer otros tres textos de aquí Vamos a hacer otros tres babies Como veis Lo tengo bien organizado Hay seis profesiones diferentes Entonces Como tengo dos En uno siempre pongo Las tres primeras profesiones Uno a cada uno Y en el de aquí pongo Las tres siguientes Que también si quieres Puedes darle a una Que pueda hacer dos cosas No, pues Yo quiero que sea cocinero Pero por si acaso Necesito que sea científico Pues que también Haga de científico Entonces le puedes poner Dos profesiones Eso sí Luego cuando lo tienes aquí Seleccionado Profesión Este por ejemplo Puede ser Está sin profesión Ingeniero Ah, claro La gente ha crecido ya Coño, la gente ha crecido ya Tú vas a ser Trabajador Tú ingeniero también Que muchas veces me hacen falta Tú limpiador O otro científico ¿Científico me hace falta? Sí, así ya tengo dos científicos Pues mira, la verdad es que No me había dado cuenta Tenía ahí un par de gente Que no estaba haciendo Absolutamente nada En el búnker Estaban ahí de De ocupas Que muchas veces Veis que tienen dos profesiones No es que yo haya puesto dos Es que muchas veces Se ve que te dan una Y otra al azar Algo así debe de ser Entonces, claro Eh, eh, eh ¿Qué está pasando? Vale, ya no me queda El ore En las máquinas de aquí abajo Debe de ser Esta ya no queda Y esta quedan 33 No las desmonto todavía Porque fijaos Lo que pasa aquí Si desmonto esta Eh, se cortaría La electricidad Para esta Entonces voy a esperar A que esta acabe Y ya Hombre, podría ponerle Los cables Pero es igual Espero que esta acabe Y cuando acabe ya Desmantelaré Todas estas máquinas Para que me devuelvan Todo el material Que he utilizado Para construirlas Se acaba de morir Otro de viejo Jack Jagger También tenía Un increíble sentido Del humor O sea Eh, ¿qué es lo que me ponía? Eh, events ¿Lo ponía? Ah, vale Que han hecho Los hombres topo Han hecho otro agujero Vale, nada En principio Nada importante Esto que es Gente que ha nacido O gente Ah, mira Este puede ser científico Mira, ¿este lo veis? Este solo me han dado Una profesión O sea, que no siempre Salen con dos profesiones ¿Hay algún otro Que esté sin trabajar? De momento No Hay veces Eso de donde me ha pasado Que alguno de ellos Ya está en edad Pero no te deja Ponerlo a trabajar Vale, ya han nacido Los babies Mira, ya están aquí Los tres babies Bien Además, me acuerdo Que cuando nacen El resto de El resto de habitantes Muchas veces aplauden Eh ¿Qué estaba contando aquí? De los babies De la gente No me acuerdo No lo sé Es igual Ahora luego ya Si me acuerdo Vale, vale Esto ya está fabricando Vale, vale O sea, ahora de mena de metal Tengo que estar forrándome Efectivamente Si veis que baja Es porque la refinería Transforma cada uno de ore En cinco de material Así que El material puedo almacenar Cuatro mil Que no está nada mal Que por cierto Voy a ir al piso de este de aquí Porque esta máquina Ya seguramente se habrá agotado No le quedan diecinueve todavía Vale, vale Nada Perfecto Pues nada Aquí de momento Todo bien Todo perfecto Esto la verdad es que me gusta El cuarenta y uno Nos acercamos al cincuenta ya Y la verdad es que este búnker Me ha salido muy bien Lo he hecho todo a voleo Como veis Hay muchos sitios que ni siquiera Tienen paredes Esto de aquí ni siquiera Tiene paredes O sea, aquí podrían venir Los hombres topo Pero bueno Como los hombres topo Al final Los propios trabajadores Empiezan a darles ahí Escobazos y de todo Y se los cargan Ahí como pueden Con palos O como puedan Pues al final No son un peligro demasiado grande Eh, mira Este ha subido ¿Este dónde va? Ahora, eso es que han corregido ya Que cuando los que están en un piso O en otro Mira, otro que cobra por ahí Eh, 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 eh No sé Va a hacer algo Se ve que ya van Bien de un piso a otro Antes Como que se les va un poco la pinza Y no se iban de piso ¿Se ha venido? Ah, aquí a farmear Si eres farmer ¿Qué hacías en el piso de abajo, loco? ¿Por qué se va para abajo? A ver, voy a seguirlos ¿Por qué se me están yendo para abajo? Estos son farmers Y cosas de farmear Solo tengo en el piso de arriba Ah, no, sí, sí, sí Sí que ha salido aquí ¿Y este dónde va a correr? Ah, son No son farmers Son reparadores Estaba reparándolo Vale, vale Pues bueno Como veis Ya han corregido eso Se nota que se están poniendo las pelas Ahora que el juego ya es público Y ya lo han arreglado En seguido O sea, en un día lo han corregido ya Desde que lo dije No se lo dije yo a ellos O sea, yo lo dije porque yo me di cuenta Y... Vale Ya van bien de un piso a otro A arreglar las cosas No problem Vale, ahora ya sí Este de aquí se tiene que haber quedado Bueno, le quedan cinco Vale, pues voy a esperar un momentito En cuanto esto se acabe Ya voy a retirar todos estos Y que me devuelvan mis puntos de... De construcción Que he gastado en estos Le quedan tres Voy a ir eliminando los de arriba Eso sí Ah, bueno, no, no, espera Si elimino este de aquí Me corta la electricidad Para todos los de abajo Voy a tener que esperar A que este estalle Este ya ahí Y lo que podría hacer Incluso en este piso Sería Cerrarlo todo Cerrarlo todo De forma que Si vienen aquí gente No se pongan a dar vueltas Porque hay muchos que están por aquí perdidos En mitad de la nada Ah, no, no, no Si cierro eso no podrán llegar al otro ascensor Vale, este ya se ha acabado Vale Este A desasemblarlo 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 No sé si esa es la palabra A desmontarlo En todo caso Y este también Pam Vale Esos cuatro Ahí fuera Y vamos a ver en el tercer piso Cómo vamos aquí Mira, mira cómo corre Ah, corre, corre, corre Este no sé si irá al piso de arriba A reparar algo que se haya estropeado A este le quedan 132 de ore O sea, vale Ore voy a tener de sobra Vamos por el ciclo 42 Yo creo que ya A ver Ocho ciclos A ver cuántos van a sobrevivir Este no sobrevivirá Porque dentro de unos pocos ciclos va a morir Todos los que tienen Siete ciclos Seis o siete ciclos Van a sobrevivir No Voy a ponerles nombrecitos ahí Para ver quiénes sobreviven Vicio El vicio este No sé si sería el cuarto o el quinto Ya, vicio cuarto Vamos a ver este Lola Griffith Este va a ser viciosilla También la cuarta Creo La verdad es que no No he estado siguiendo Por qué en generación van los Porque a algunos sí que les he puesto nombres Pues cuando se moría ponía Tal segundo Tal tercero Pero la verdad es que he perdido la cuenta De todos esos Los que De los que les había puesto nombres Normalmente no les pongo nombres Y se quedan Pues este por ejemplo Honor Gofepensky Pues se supone que es ruso Los nombres hay muchos que son rusos Este también Bueno, ruso O de Europa del Este Porque Radulovic Igual no es ruso Y es de Ucrania O es de Checoslovaquia O es de No sé Países de estos del Este De esos del Este Lo digo Parece que lo haya dicho Ahí despreciablemente No, lo digo simplemente porque Muchos de los países No me lo sé La verdad De los países del Este Hay muchos Vale Estoy teniendo muchos babies Muchos babies Muchos babies Ya han nacido Y creo que Porque pueden trabajar Ya vale Vale Este es un limpiador Este no tiene Este es un trabajador Este un reparador Que también va a hacer falta Cocineros y farmers Bueno, farmers Si voy a poner alguno Cocinero Realmente no hace falta Bueno, voy a poner alguno también Ya que estoy Otro No, este trabajador también No, reparador por si acaso Y este janitor Vale, ya se han muerto Un par más de viejos Vamos por el ciclo 42 A punto de llegar al 43 Otro más que Ya tiene edad de trabajar ¿Cuál es de todos? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Este de aquí Tú a limpiar Por si acaso Científicos es lo que No tengo mucho, ¿no? Uno Dos Tengo dos científicos Solo Este, bueno Uno tiene cuatro ciclos O sea, 40 años Y este cinco ciclos 50 años O sea, que más o menos Son jóvenes Y viven hasta los 13, 14 o 15 O 16 Me suena haber visto alguno O sea, hasta 160 años Viven Madre mía Los que están en la enfermería Hacen una labor Increíble Vale, ¿qué está pasando? Vale, si los vegetales Los tengo a todo tope ya Ciclo 43 Desde dentro de nada Estamos ya Acabando El ciclo 50 Y llegando a la superficie Sanos y salvos La verdad es que no he visto Cuál es el final del juego Me gustaría Me gustaría verlo Y creo que vamos a llegar Perfectamente Así que nada Vamos a hacer otros tres babies Estos tres de aquí ¿Cuántos puntos de investigación? 2080 puntos de investigación La verdad es que al final Se consiguen de sobra Puntos de investigación Se consiguen Teniendo a un científico Aquí en la mesa Esta Y te va dando puntos Y ya veis como al final Sobran puntos de investigación De sobra Sobran de sobra Mira que muchas veces Hablo mal En los estos Como el otro día En el Stranded Deep Que dije Tomando el sol por la noche Que yo dije Ole, ole mis cojones Tomando el sol por la noche Ay Pero bueno Eso es lo que pasa Por no pensar Cuando hablas Vale, aquí todo perfecto Bueno, aquí hay un trocito De suelo Ya que estoy Lo voy a dejar todo bonito Eh, no, no, no Eso está en aquí Suelo de Esto es de concrete Sí Y esto de aquí Es de metal Esto de aquí No sé porque hay agujeros ahí No sé si es que se han roto Por terremotos O cosas así Hostia que por cierto Que no hay luces En todo esto de aquí No hay luces No hay luces A ver Facilities Está aquí Y aquí Misceláneo Ya ponen luces Coño, que no Están a oscuras No me había dado cuenta Eso sí que debería Por ejemplo De avisártelo De decir En tal sitio Hay poca visibilidad Y yo qué sé A lo mejor Se ha tropezado Y se ha matado No, cosas así En plan No sé A ver Ahora tengo que ponerle Electricidad A esto Power cable Hasta ahí Y ahí No, ese tipo de detalles Molaría, ¿no? Si tienes zonas sin luz Eso estaría muy bien Le mandaré un mensaje A los desarrolladores del juego Que contactaron conmigo Y tal Para darme la versión anticipada Por eso pude jugar Antes de que se hiciera público Y se lo diré Oye, estaría muy bien Si hay zonas con poca luz Que hay una probabilidad De que se tropiecen Se maten Bueno, se tropiecen O se lesionen Por ejemplo Y tenga que irse a la enfermería Vale, aquí abajo Va todo perfecto En principio La máquina va funcionando Todavía le queda Para hacer bastante ore Tú vas trabajando Con bastante ore O sea, fijaos 44 Nos quedan solo 6 ciclos Y me va a sobrar Un montón De mena De hecho Voy a ir al primer piso Voy a hacerme más almacenes De... No, de mena No, de materiales Voy a hacerme más almacenes Eh... Storage Waste No Fridge Storage container Que por cierto Hace tiempo que no lo hago Porque ya la verdad Es que voy a ir bastante Sobrando al respecto Voy a hacer 3 Porque sí Eh... Pero hay un sitio Esto de aquí Eh... Se supone que vas generando residuos Claro, y los residuos se pueden ir acumulando Y si se acumulan demasiados Eh... Van... Pues se llena todo esto de suciedad Pero tengo aquí un reciclador De basura Que la verdad es que funciona perfectamente Porque actualmente No tiene absolutamente nada O sea, todos los residuos Los destruyo Al momento A ver Tú ponte de... De esto De materiales Tú también de materiales Y tú también de materiales Fijaos toda la cantidad Que tengo aquí Solo tengo 1, 2 3 de ore Por eso tengo 1500 aquí de ore Pero tengo Pues que son 11 en total De material ya hecho Solo nos quedan 5 ciclos y medio Para llegar hasta la libertad Y vamos a llegar Con éxito Claro que sí A ver Esto está fabricando Babys Sí De hecho ya casi Acabado de fabricar Y esto es de aquí También están a puntito De hecho ya que voy a llegar Al final Podría empezar a fabricar Babys ahí A saco todo el rato Para ver con cuántos Llego hasta el final No lo sé La verdad es que Las únicas crisis Que he tenido en el búnker Ha sido veces Que se me ha estropeado algo Y no ha venido nadie A repararlo Por ejemplo Se me estropeó No sé si fue Uno de los reactores gigantes O algo de agua También se me estropeó Y entonces no llegaba agua A muchos de los aparatos Y entonces por ejemplo No me llegaba agua A uno de los incubadores Y lo que pasaba Era que iban a morirse Porque no se llegaba agua Y tuve que repararlo Súper rápido Al final lo conseguí reparar Y no pasa nada Pero quiero decir Ese tipo de cosas Están bien Que te falla algo De la electricidad Pues claro La mitad de las máquinas Fallan Y si te falla La máquina esta de cultivar Pues se te mueren Los peces O las tal Y tienes que volver A hacerlo otra vez O se te mueren Los niños Que tienes en proceso Mira ya han nacido Los niños Mira los niños Por aquí corriendo No hay guardería Por cierto No hay nada así En plan de guardería Zona residencial Ah tengo una cocina Mira Que muchos me dijiste Es claro Normal que no Que no No se use la comida Porque no has puesto cocina Y yo ya Pero si es que Si no he puesto cocina Es porque de momento No es necesario A la cocina Supongo que le tendrá Que llegar agua Vale Y está justo en un esto de agua O sea que sí que le va a llegar agua Si no había cocina Era porque no Los personajes De momento no comen No sé cuánto tardarán En arreglarlo Con algún parche Pero de momento no comen O sea que Los almacenes de comida Por eso están todos Llenísimos Mira ya tengo cocina Por cierto ¿Tengo algún cocinero? ¿Cuántas cocinas? Si, si que tengo uno Esta de aquí A ver Si mira la que está en la cocina Efectivamente Mira, mira la cocina A ver Mira, mira, mira Se ve ahí la olla Y tiene ahí Los fogones y todo Mira, tiene vitrocerámica Y eso que está haciendo Está haciendo unas chuletitas ahí Muy buenas, muy buenas Muy buenas, muy ricas Mira, mira, mira A ver ¿Dónde va? Ahora ir a la cantina A ponerlo a la cantina Aquí para comer Sí Lo he puesto Ah, mira Estaban las bandejitas antes La verdad es que no me he fijado Creo que no Ahora hay bandejitas ahí para comer Y supongo que se le digo A ver, tú Ve a comer Eh... Come ¡Ay, come! Sí, es verdad Sí que ha puesto bandejitas Pero bueno, como veis Los personajes siempre están A 100 de comida O sea que no No les entra No sé si es que Yo cuando Mira, mira, ya vienen a comer Claro, por eso Por eso nadie Nadie comía antes Porque no había comida Pero bueno, ya digo Que nadie se ha muerto de hambre Yo cuando Ahora luego lo miraré Pero cuando creé el server Puse que estuviera todo eso O sea, si no comen No es porque yo lo haya quitado A la hora de crear el servidor Sino porque De momento Creo que no está No funciona El sistema de hambre En los personajes Porque bueno Comida Comida y todo Tienen O sea, tengo los almacenes Llenísimos Y de hecho Mira, el pescado Se está acabando ahora O sea Los vegetales también Están gastándolos Y la fruta Mira, si lo llevo a saber Hubiera puesto una cocina antes Porque De vez en cuando Sí que vienen a comer Pero Si os fijáis Están todos Con la Con la barra de comida Al 100% Condiciones Hambre O sea Hambre al 100% No es que esté al 100% De hambre Sino que Al revés Está todo lleno No tiene nada de hambre Digamos Está al 100% De bienestar En cuanto al hambre Igual que En cuanto a todo En cuanto a mear En cuanto a A limpieza Bueno, mear y limpieza Eso está solucionado Porque tengo duchas Y tengo butters Pero mira No tenía cocina Ya tengo cocina Perfecto Ahora cuando alguien tenga hambre Pues irá a comer Sin problemas Está cocinando No, no está cocinando El que está ahí es el Eso es que hay dos Dos juntos Sí Hay dos juntos Parecía que estaban ahí Haciendo cosas raras Eran dos Uno encima del otro Ahí El farmer Y el ¿Este es cocinero? Es que estaba ahí simplemente Sí es cocinero Está cocinando Está cocinando No Está ahí Pero no está cocinando Porque no hay nada 46 Vamos a llegar De sobra Al final de esto Así que vamos a hacer más babies Que conozcan la libertad Luego molaría que lo ampliarán Eso ya no creo que lo tengan previsto O sea que nadie diga Oye, ¿tú te dijiste? No No creo Que yo sepa no lo van a hacer Y ni siquiera creo Porque sería una idea ya De ampliar mucho 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 el juego Pero estaría bien que una vez Acabes los 50 ciclos A ver un momento Voy a poner a trabajar A la gente Que está aquí A otro científico Hostia, este tiene 90 años Y no ha trabajado en su vida todavía Que una vez llegues Al final del juego Por ejemplo Y ya puedes salir al exterior Poder continuar La partida en el exterior O sea, como esto Pero en vez de hacerte un bunker Hacerte un A ver, un farmer En vez de hacerte un bunker Hacerte una especie de ciudad Y que pases del Life in Bunker A cuando llegas a la superficie Una especie de Sim City No exactamente Más del estilo así De a lo mejor Hacer un edificio Para ir La gente vaya viviendo En la superficie Y todo eso Y estaría bien Y en vez de un prestopo Pues los animales Que hay en la superficie Mira que hay uno Que ha muerto de viejo Se están muriendo ahora De viejos Todos los que tienen De edad de 16 ¿Lo veis? Mueren a los 16 años O sea, 16 ciclos Que son 160 años Bueno, eso estaría muy bien Pero claro Ya tienes que hacer Otro juego aparte O sea Ya tienes que hacer Un juego que sea Life in Bunker Y otro juego que sea Life in Life in la superficie Life in surface Surface, superficie Estos se van corriendo Al piso de abajo Aquí abajo está todo perfecto Bueno, menos un viejo Que se ha muerto Y ha dejado la suciedad Que llevaba encima Pero ahora viene el de limpieza No, el de limpieza se ha ido Esto se supone que Esto es basura Ahora se supone que Tiene que ir a alguien De limpieza Y llevárselo ¿Veis? Con la aspiradora Lo aspira Se lo lleva Perfecto Vale ¿Por qué están yendo todos Al piso de abajo? ¿Qué está pasando En el piso de abajo? A ver Vale, vuelvo a tener Vuelvo a tener el pescado Y todo lleno O sea que ya Ya están todos bien comidos Ahora que ya tienen Ya tienen comida Que la verdad es que llevan No sé cuántos cientos de años Pues llevaban cuatrocientos y pico años Sin que Sin que hubiera un cocinero Y sin que nadie cocinara A ver 54 Vale Todos estos están de mena Ya les queda poca Pero sinceramente Solo me quedan tres ciclos Para llegar hasta el final del juego Así que vamos a ver El final del juego La verdad es que Estoy poniendo la cámara rápida Antes no lo había puesto Porque muchas veces Sí que iba apurado A la hora de construir De que Hostia Se me quedan sin oxígeno Y tuve que construir Los generadores de oxígeno Todo en plan rápido Ahí sí que tienes que ir rápido Pero ahora que ya Tengo todo más o menos El búnker Controlado Puedo tomármelo De hecho Lo puedo poner Al máximo de velocidad Vale va Vamos a ver A ver que hora es Es que ahora mismo Me tengo que ir A dentro de un ratito Porque he quedado Con Ross Gamer Para ir a cenar Con otros amigos Con Nacho De PS Vita World Si alguno tiene la PS Vita Pues hay un canal Que se llama PS Vita World Que es también De un amigo mío Y la verdad es que Está muy bien Yo no tengo PS Vita Pero me gusta Los vídeos que hace Y vale Pues bueno Al máximo de velocidad Ya no va a quedar mucho Para que lleguemos Hasta el ciclo 50 Ya hay más gente naciendo A ver Hay gente que no esté trabajando A ver tú Reparador Tú vas a ser Ah no sé Ya tiene trabajo Tú vas a ser Bueno Limpiadores Trabajadores Ya no creo que construya mucho más O sea que trabajadores No creo que necesite demasiados Se mueren de viejos Nacen otros Vamos a fabricar más Ah mira mira Ahora Otros tres babies Fabricated Vamos a hacer otros tres ¿Qué diréis? Oye Haces muy alegremente Normalmente Hacer babies No es tan No debería ser tan fácil ¿Por qué? Porque cada persona Te consume oxígeno Pero yo ahora La verdad es que de oxígeno Mira Podría tener 46 personas En el piso de arriba Más de las que tengo En total O sea Además están distribuidas Bueno Hay dos en el segundo piso Y cuatro personas Mira Tres en el segundo piso Y cuatro personas En el tercer piso Para que estuvieran todos En el primer piso Podrían estar ahí De sobra Eso sí En el tercer piso Solo pueden haber 10 personas Y si no Se quedan sin oxígeno Y con eso hay que tener cuidado Y aquí está La electricidad Y el agua de todos los pisos Está perfectamente Ciclo 48 Vuelvo a tener llenos Los almacenes Va Voy a hacerle al cocinero Ah mira Está cocinando ¿Esto qué es? Con diferentes tipos De ingredientes Restauran el hambre Mejor Esto puedo hacer algo aquí No, no puedo hacer nada Vale Bueno Ya sé que Esto esté aquí Pero bueno Ya he dicho que Como de momento Los personajes no comen Están siempre a 100 de comida Y 100 de todo Menos de vida Por si a lo mejor Se pelean con hombres topos Y que pierden Sí que pierden vida Vale Del tercer piso Creo que hay alguno Que se me ha quedado sin ore Este quedan 11 Este quedan 21 Mira este ya está Este A ver Este y este Se pueden desmantelar Perfectamente Porque además No me van a cortar La electricidad No Porque estos de aquí Siguen para abajo Y vamos a ver Este de aquí abajo Si le queda algo No, también está Sin ore Pues mira Al final me habría acabado El ore De todos los pisos Bueno Aunque por aquí Seguramente habrá más Sí mira Aquí hay más Y aún me podría haber ido Hasta el cuarto piso Por aquí Por la grieta esta Pero no va a hacer falta Ciclo 49 En cuanto este llegue al final Bueno Supongo que será Llegar a 50 O acabar el 50 No lo sé Mira este le quedan 3 Ahora cuando acabe esto Lo desmantelo No, no Esta, perdón Esta no la puedo desmantelar Porque si no Esta de aquí Se me queda sin electricidad Mira como desmantelar El trabajador ahí Venga Trabaja Que esto va a ser Tu último trabajo De Este va a llegar Hasta el final Eh Se ha hecho viejo Mientras trabajaba Mientras lo estaba desmantelando Se ha hecho viejo Y ha dejado de desmantelarlo Joder macho Que casualidad Se ha jubilado Justo Mientras estaba Haciendo algo Mira Ahora ha llegado este ya Que tiene 90 años Que la verdad es que no está Ey Y ahora está Slack Slack es descansando Pero bueno Ahora vienen Desmantelan este Este le quedan 5 de ore Este ya se ha acabado Pero bueno Ahora se acabará este Desmantelaré todo esto A justo Habré acabado de desmantelarlos Todos ya para el ciclo 50 O sea que no va a hacer falta Ni que construya más Solo quedan 2 Pescado Vale Todo a tope Todo a tope Todo a tope Madre mía Este bunker ha sido Todo un éxito Además es la primera partida Larga que hago O sea no Si que hice una Antes de empezar a grabar Para ver como funcionaba Todo esto Pero es Es prácticamente la primera partida Que hago Y la verdad es que me ha salido Bastante bien He tenido un par de crisis En las que bueno Eh mira lo es Ahora hay demasiada gente Aquí abajo Y falta oxígeno Tirad todos para arriba Cabrones Bueno espera 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 Mira Uno Dos Tres Son todos viejos Todos los que hay aquí Son viejos Menos Bueno menos algún trabajador Iba a decir Si no da igual Dejo que se mueran Que como son Son viejos Que esto de los viejos Ya sé Eh Oh Ya ha llegado el ciclo 50 Espera De momento no salgo Porque ahora Ahora luego podré elegirlo Voy a Voy a darles oxígeno A estos de aquí abajo Ya que están Que no se mueran A ver Air purifier Ahí Y ahí Voy a hacer dos purificadores De aire Ya puestos para que no No se me asfixen Mira 44 43 Se está acabando el oxígeno 42 41 40 39 38 Pero bueno Ahora en cuanto hagan esto Lo es Ahora ya está subiendo Ahora ya Ahora mismo en el cuarto piso Podría aguantar A 30 personas O sea Y habían 14 Pero bueno Ya estoy en la He acabado aquí Espera Voy a acabar aquí Espera Han acabado ya de hacer baby Si ya no estoy haciendo ningún baby Pues bueno Señoras y señores Lo pongo a velocidad normal Vamos a ir aquí Antes de que se muera alguno de viejo Que quiere ver la superficie Vamos a salir Eh Polución Todavía queda algo de polución Pues voy a esperar a que eso baje más Ya que estoy Voy a hacer ya la partida perfecta Y voy a esperar A que esto de aquí llegue al mínimo No sé si serán No sé Dos, tres, cuatro, cinco ciclos No lo sé A ver cómo va Va justo por donde empieza la letra E de Leaf Más o menos me pongo ahí Voy a Ahora luego dentro de un ratito Miraré a ver si Ha bajado la polución O es que siempre se queda A ese mínimo De ahí No lo sé Por si acaso Voy a ir haciendo más babies Eh Mira voy a A más que me tengo que sobra Mira voy a fabricar super babies Babies que son capaces De ser cocineros Cultivadores Científicos Limpiadores Ingenieros O sea Son hiper babies Voy a hacer otros tres hiper babies más Que lo veis Esto me gasta 345 puntos de investigación De hecho es que ni siquiera Podría hacer tantos Se me acaban ¿Lo ves? Si hago uno me cuesta 15 Si le pongo dos Cuesta 30 Este ya cuesta 50 210 270 345 Como veis Si les quieres dar muchas profesiones Te gasta muchos puntos de investigación De acuerdo Está bien Porque se supone que Es más esfuerzo Lo que tienes que hacer Para la incubadora Meterles información en la cabeza Se supone que en la incubadora Ya les dices Que van a ser de mayores Esto es como El libro Un mundo feliz En inglés es Brave New World El nuevo mundo O sea Valiente nuevo mundo Ya ves las traducciones Valiente nuevo mundo Y lo traducen como Un mundo feliz Un librazo La verdad es que Muy bueno Si alguien no lo conoce Que lo busque Un mundo feliz Ciencia ficción Que te habla de todo esto Un futuro ahí Que están todos predestinados Ya con su trabajo Y tal Para que nadie proteste Eh Ostras Fijaos tengo 5500 de material Va Me voy a ir del búnker Pero me voy a ir del búnker Con los Con los estos A tope Ahí 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 Y ahí Vale va 4 más Madre mía Mira Ah bueno Claro La está subiendo Porque Tengo ahí He gastado Materiales Para empezar a construirlos Si es que Venir a construirlos ¿Dónde están Los trabajadores? ¿Dónde están Los trabajadores? Ah vale Ahí hay uno Trabajando ya Vamos a ver Si ha bajado No sé si ha bajado Creo que ha bajado Un poquito El nivel de contaminación Mira se ha acabado Ah mierda No 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 Estos son de comida Estos son de comida Estos son de comida Bueno ya Ya que los tengo Voy a hacer Un almacén más De cada uno Quería haber hecho Almacenes De materiales No de comida Espérate Que no tienen electricidad Ah si Electricidad si que tienen Lo que no tienen A lo mejor es agua No pero no necesitan agua Vale pues bueno Ahora si Voy a hacer Almacén Esto Esto es lo que quería haber hecho Pues hay uno Hay otro Y hay otro Se han roto cables De electricidad Pero en principio no pasa De todas formas Ahora si veo que hay una crisis Y se van a morir Digo vale Todos para afuera Todos para afuera Que por cierto Ya lo dije Ya que No sé si el resto de gente sabe Porque yo se supone Que yo soy un personaje También No uno de estos aquí Se supone que yo soy Como el guardián Guard The garden Guard Soy como el vigilante De todo esto Que claro Yo sé que el exterior Está Está habitable Pero no sé si la gente Se supone que lo sabe o no En plan de A lo mejor molería Que se enteran Y dijeran Oye que la superficie Está habitable Y no nos has dicho nada Queremos huir de aquí Cabrón Y que se rebelen Esto creo que No No ha llegado al mínimo No lo sé Mira de todas formas Voy a grabar la partida Save Grabo encima Por si luego quiero A ver Volver Por si luego Eh no Por si luego quiero Acabarlo Ahora voy a hacer que salgan ya A la superficie Pero luego ya Otro día lo probaré A ver si Si dejándolo más tiempo Continuando desde donde me he quedado La contaminación baja Al mínimo del todo Así que Velocidad normal Y vamos a salir del búnker Vale El mundo El ambiente exterior Ya no hace ningún Ya no Supone ningún daño Tus residentes Pueden salir del búnker Y empezar a repopular el planeta Oh yeah Como fucking conejos ¿Quieres salir del búnker? ¡Sí! Oh yeah Oh El mundo exterior Mira con un bebé y todo ahí Y hay una paloma Y voy a hacer un perrito No no es un perrito Es una paloma Y el niño ¡Hola paloma! Y la paloma ¡Muere humano! Te voy a devorar No Vale pues mira El mundo exterior es bonito Parece un poco Minecraft Pero sin tantos cuadros Pero así en plan No sé Las nubes Las nubes sí que son de Minecraft Life in Bunker Oh yeah Pues bueno Espero que os haya gustado Este juego ya está disponible Desde hace un par de días en Steam Por si lo queréis jugar La verdad es que está muy bien Ahora voy a dejar aquí Ya que llega hasta el final Pues voy a dejar Los créditos Que por cierto El Flux Studios La compañía que ha hecho este juego Son solo dos personas Dos personas Y han hecho este pedazo de juego No sé cuánto tiempo han tardado Tal vez quiero decir A lo mejor no Es que llevamos 20 años Trabajando en este proyecto No sé cuánto tiempo llevan Pero son dos personas Las que han hecho todo esto Bueno creo que sí que han Trabajado por ejemplo Han trabajado con A lo mejor alguien que se ha dedicado A traducir O alguien que ha hecho la música Pero vamos Los programadores y diseñadores De lo que es el juego en sí Son dos personas Un juegazo Sí señores Mira lleva el motor Unity Oh yeah Pues bueno Espero que os haya gustado Este juego Que si os gusta Os lo compréis Que la verdad es que es una pasada Y como siempre Ya nos veremos One more time Oh yeah Yeah Gracias por ver el video